Estamos en Antonia, la oficina del libro. Bueno, aquí ofrecemos talleres de literatura, de escritura, un poco de lectura de poesía. Tuvimos uno de encuadernación, mi mamá está haciendo uno los sábados muy bonito de grabado. Esto de tener como una librería de viejo no lo encuentras muy seguido y es un poco complicado que te pueda funcionar como negocio, pero es muy bonito porque aún así estás ofreciendo cultura, el que las personas sepan, el que puedan venir un rato a buscar un libro que quieren y encontrarlo por lo menos más económico. El concepto que tiene Antonia un poco es justo que sea un lugar bonito para pasar el rato, para que se sientan más atraídos hacia los libros. Sentarte, desayunar un rato y luego seguir con tu café y leer, porque tenemos cafetería, desayunos. O como el hecho de estar rodeado de los libros hace que la vibra se sienta como más tranquila. O luego la gente solo viene a desayunar y ve que tenemos libros y pues empiezan a curosear, se levantan después del desayuno. Y justo ese es el concepto que tiene un poco Antonia y también la calle en la que estamos es un poco vacía y es más tranquilo para la gente estar aquí y se pueden sentar y tienen como su espacio para poder hacer lo que gusten. Antonia se encuentra en Antonio Sola 67A, Colonia Condesa. Aquí los esperamos muy felizmente. Y aprovecho para mandarle un saludo a la dichosa palabra. Felices 20 años.